Este año, después de un año que no tuvimos el taller, no tuvimos nada virtual, comenzamos con todas las pilas, con todas las ganas, siempre siguiendo, por supuesto, el protocolo. Van a ser grupos más reducidos, con distanciamiento, con mucho cuidado en el lavado de los pincelitos. Y comenzamos con el taller de arte en Mundo Creativo, que hace ocho años, este es el octavo año, que ya se está desarrollando en Anzafer. Este taller es para niños y adolescentes que les guste pintar, que les guste crear, que les guste dibujar. Todos aquellos que les interesa este lado, esta beta artística, están todos invitados a sumarse al taller. ¿Y cómo se trabaja según las edades con los distintos grupos? Hay distintos grupos, por supuesto, los más chiquitos, un horario, después quinto o sexto grado juntos. Y adolescentes, este año tenemos muchos adolescentes que también se suman, que ya vienen otros años de chicos y se siguen sumando, o adolescentes que nunca vinieron y que les interesa esta propuesta artística de pintar, dibujar. Así que se van dividiendo por edades. Cada grupo realiza diferentes técnicas o la misma técnica, pero se va complejizando un poquito según la edad del alumno. Después de un año de no tener actividades, seguramente los niños y los jóvenes están buscando los espacios, ¿no? Sobre todo los que les gusta el arte. Sí, sí, sin duda. Virtualmente no hicimos talleres, sino que los chicos pintaban y me mandaban fotos o propuestas de lo que hacían en su casa. Siguieron haciendo actividades, pero no hubo clases virtuales. Así que estaban con muchas ganas y mucho entusiasmo de empezar. Sí, sin duda que sí, porque fue un año que no trabajaron mucho el arte, así que este año arrancamos con todo. Como todos los años, en el espacio de la subdelegación de AMSAFE, contanos qué días, qué horarios van a estar trabajando. En el espacio de AMSAFE, todos aquellos que son afiliados tienen descuento y también están invitados, público en general, alumnos, niños y adolescentes. Hay distintos días de horario según las edades. Estamos concretando los martes a la mañana, hay otro horario de la siesta los viernes, a la tardecita de los jueves, según las edades y la disponibilidad horaria de cada uno. Eso después, a medida que se van inscribiendo, vamos acordando los días y horarios. ¿Y hay un tope de edad en cuanto a los jóvenes? Adolescentes, no, o sea, hasta secundaria. Sí, 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 estuvieron inscribiendo, chicos, adolescentes, sí. Este año sí, más que otros años, sí.